No, donde me ponga a tocar el violín ahorita hasta mi papá me corre. Híjole, es que si ese señor llega a hablar con mi papito, se me arma la gorda. Y no, 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 mi papá no merece que por andar de loca yo le ande causando preocupaciones. ¿Qué hago, virgencita? ¿De qué hay que merezca algo?